Hola a todas y bienvenidas a un nuevo vídeo en este nuestro canal Buenos días y bienvenidas a un nuevo vídeo en este canal Yo soy Beth, para quien no me conozca Y hoy vamos a hacer un vídeo distinto En el día de hoy vamos a hacer una receta He pensado que con este vídeo podemos estrenar una categoría Que se llame cocina conmigo o cocina con Beth Bueno, le podemos poner nombre entre todas si os parece En el vídeo de hoy vamos a hacer un banana bread Un pan de plátano que acompaña mucho la temporada de otoño e invierno Y que además no hay nada mejor que tener para desayunar o para merendar Acompañado de un cafelito un trocito de banana bread En este caso lo vamos a hacer un poco especiado Espero que os guste mucho, que lo hagáis, que me lo comentéis Que me digáis que os ha parecido Y nada, que lo podáis compartir con los vuestros ¡Suscríbete! 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 Esto está de muerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!